Buenas tardes, queridos vecinos, vecinas de Berazategui, querido Juanjo, para mí es un placer, un enorme placer y un orgullo personal poder estar acá en Berazategui, en tu tierra, con tus vecinos, con tus compañeros, con tus funcionarios, con legisladores nacionales y provinciales, con el Vasco, con tus trabajadores, con los trabajadores que van a usar estos equipos, estas máquinas y sobre todas las cosas estar en un municipio que a lo largo de estos años se ha parado, se ha construido y se ha mostrado como ejemplo para la región y para la provincia. Sin dudas, Juan José es uno de esos faros, de esas referencias que cualquiera que quiera ser intendente debe mirar. Alguna vez, cuando quería ser intendente de Tigre, te vine a molestar para aprender, porque sin dudas, que si hay algo que tiene es la humildad y la generosidad de compartir, de no ser egoísta, de ser buen compañero, de transmitir con esa calidez que ustedes le conocen, esa enorme sabiduría, con una paciencia a veces infinita, paciencia que lo caracteriza. Así que estar en Berazategui, estar con Juan José, con los vecinos y con la alegría de saber que ese sueño de hacer todos los días un poquito mejor a Berazategui, hoy tiene a partir de la decisión del Vasco, del financiamiento del Vice, de la decisión del Gobierno Nacional de seguir invirtiendo en obras y en equipamiento para los municipios un pasito más en ese camino, como decíamos recién, de construir esa ciudad de la que se sienten orgullosos, pero a la que todos los días hay que seguir mejorando, porque no hay que conformarse. Hay que mirar para adelante y enfrentar los nuevos desafíos que nos van apareciendo todos los días cuando gobernamos. Y Juanjo decía recién que hay dos argentinas. Y es cierto que cuando uno mira los 13 parques industriales con 26.000 trabajadores hoy en actividad en esos parques de esta ciudad, uno siente que el esfuerzo de la reconstrucción, el esfuerzo a pesar de un mundo en guerra, con pandemia, con grandes peleas, el esfuerzo de la reconstrucción del tejido económico y productivo argentino, está caminando, está en marcha y nos permite tener un número histórico en la construcción y nos permite recuperar el empleo en la mayoría de los sectores industriales y nos permite tener un nivel de inversión pública que en ese túnel que nos une a Florencio Varela y en casi 26 que se están haciendo en el Gran Buenos Aires, en las obras ferroviarias, en los pavimentos, en las obras de agua, de cloaca, nos hace imaginar que podemos seguir soñando con esa Argentina en la que todos tengamos derecho a vivir dignamente. Pero también nos impone desafíos. Por un lado el mundo, un mundo que hoy le da una nueva oportunidad a la Argentina. La pandemia y la guerra hacen que los próximos años la producción de alimentos, la producción de energía, la producción de conocimiento a partir del talento que miles y miles de argentinos tienen en sus capacidades, la producción con minerales críticos como el litio, ponen a la Argentina en un lugar central en el mundo que viene. Nos permiten imaginarnos y soñarnos como jugadores activos y protagonistas como país, como nación. Pero eso tiene que venir acompañado de un proyecto de nación en la que seamos un país que vende a partir de desarrollar con el trabajo de los argentinos esos productos primarios. Sentimos orgullo en ser una de las reservas más importantes de litio, pero le queremos vender al mundo las baterías de los autos y de celulares. Sentimos orgullo en ser grandes productores de trigo o de maíz, pero queremos vender fideos, aceite, a partir del trabajo, el trabajo, el esfuerzo y la inversión de las empresas argentinas. Sentimos orgullo por Vaca Muerta, pero queremos ser proveedores de gas en nuestro país para que todos tengan gas natural y vendedores de gas y petróleo y sus derivados para un mundo en el que la guerra está habilitando nuevos juegos para la Argentina, nuevas oportunidades para la Argentina. Queremos ser protagonistas de ese mundo del conocimiento y la innovación y que nuestros jóvenes sean los programadores que le venden al resto de los países su talento a partir de lo que aprenden en la universidad, en las escuelas de robótica y en cada uno de los lugares donde hoy empiezan a aparecer oportunidades de trabajo. Y queremos que eso genere riqueza para la Argentina, para que se mueva la inversión pública y no se vuelva a parar la obra pública, para que se mueva la inversión privada y no se vuelvan a parar esas pequeñas cantidades de obras que vemos que generan 400.000 empleos en la Argentina. Y queremos además la recuperación del ingreso en la Argentina. Porque entre el anterior gobierno y la pandemia perdimos casi 25 puntos de ingreso real. Con la misma jubilación o con el mismo trabajo, los argentinos compran menos. Y además aparece un enemigo que tenemos que enfrentar, que es la inflación. Cuando cada uno de ustedes nos dice, los precios están caros, la plata no alcanza. Lo que nos están marcando es que además de invertir en obra pública, además de mejorar los servicios públicos, además de conseguir crédito para la inversión, además de erradicar empresas, tenemos como gobierno la obligación y la responsabilidad de pelear contra la inflación, de pelear por los precios para que el esfuerzo y el trabajo de los argentinos no se vaya entre los dedos como agua. Y vamos a estar también en esa pelea. Vamos a estar en la pelea de poner a la Argentina protagonizando a nivel mundial los próximos 15 años. Pero vamos a estar también al lado de los argentinos en la pelea por tratar de recuperar el ingreso para que el esfuerzo de ese trabajador o de esa trabajadora, de ese jubilado o esa jubilada, no sientan que se va como agua entre los dedos porque algunos abusan en los momentos de confusión y se abusan de los precios y se abusan de los consumidores. Los necesitamos al lado porque queremos estar al lado de ustedes, trabajando junto a Berazategui, porque da gusto trabajar con intendentes que trabajan como Juanjo, pero junto a todos los argentinos, entendiendo además que la hora nos exige un acuerdo de políticas de Estado. Tenemos que pedirle a aquellos que no tienen responsabilidad de gobierno, que por una vez dejen las mezquindades de lado, se sienten a la mesa, entiendan que el mundo está en guerra, entiendan que venimos de una pandemia, entiendan que enfrentamos problemas y que los argentinos lo que esperan es que como gente adulta y madura nos sentemos a buscar acuerdos para resolver los problemas de los argentinos. Ya vendrá el tiempo de la pelea electoral, hoy es tiempo de trabajar y resolver problemas y invitamos a que todos aquellos que tengan en su corazón un poquito de celeste y blanco nos acompañen en esa pelea. Muchas gracias.